Música Buenas tardes, Arrat Saldeón, Baraka. Os traigo ánimos, palabras de lucha, de solidaridad y de compromiso desde Cataluña, desde las candidaturas de unidad popular, desde un soberanismo que ha sabido poner Cataluña de pie y poner al pueblo catalán a caminar. Para mí, para nosotros, es un orgullo enorme e inmenso poder participar también en una campaña electoral, como hemos participado siempre que hemos podido en todos los actos de lucha y de solidaridad que habéis producido en Euskal Herria, en esta larga trayectoria de lucha y de compromiso que habéis mostrado como pueblo. Yo decía a mis amigos de mi pueblo, les dije antes de venir aquí, esta semana, les mostré el cartel de este acto, incluso a uno se le cayó una lágrima y dijo, joder, Kim, ya te puedes morir, ya lo hemos conseguido, o sea, hemos conseguido aprender de vosotros capacidad de organización, ideología, capacidad de construir un soberanismo de izquierdas, situarnos en el mapa de Europa, tomar la responsabilidad de organizarnos, representar a nuestro pueblo, a las clases populares, todo eso lo hemos aprendido de la lucha en el País Vasco. Y estar aquí hoy es como un resumen y una culminación de muchos años de reconstruir también en Cataluña lo que también habíamos aprendido justamente de aquello que un ministro franquista dijo que era el segundo problema después de ETA en los años finales del franquismo, que era el Weisliubragat, que eran las clases obreras organizadas en Cataluña en torno al Partido Comunista y a las centrales sindicales comunistas, al antifranquismo que nuestros padres también organizaron, si no en clave independentista, si en clave nacional catalana, mezclando desde el primer día todos los apellidos posibles que había en el país, porque la condición de ser nación no nos la daba la lengua ni nos la daban las banderas, nos la daba la capacidad de reconocernos como pueblo soberano. Esa fue nuestra primera escuela, la de nuestros padres y madres. La vuestra fue la segunda. Pues eso, enormemente orgullosas y orgullosos de estar como siempre aquí y también agradeceros todo el apoyo que desde aquí nos habéis dado, porque tampoco habéis faltado ningún día, en ninguna ocasión, a todo lo que desde Cataluña hemos construido. Mirad, yo del País Vasco no voy a hablar porque sois vosotras y vosotros los propietarios de este país, pero sí que os voy a hablar de Cataluña y sobre todo del Estado español y sobre todo de la coyuntura política en que nos encontramos. Nosotros en Cataluña hemos logrado mayorías suficientes, como decía Otegi, para plantear una hoja de ruta, un plan estratégico que es a todas luces el más internacionalista, el más revolucionario que podíamos lograr como sociedad en este momento político concreto, en este principio, ya no tan principio del siglo XXI, que es básicamente basarse en la recuperación de la soberanía democrática y nacional. Planteamos que hay mayorías independentistas en el Parlamento de Cataluña y en la sociedad que dan las suficientes para romper con el Estado español, que hay mayorías amplias en el Parlamento, aún más amplias en el Parlamento de Cataluña, que están dispuestas a acordar los términos democráticos de la apertura de un proceso constituyente amplio, participativo, que haga aquello que el Estado español no ha hecho ni hará nunca, porque es un Estado imperialista y porque lo tienen todo atado y bien atado, que es darle la palabra a la gente para que defina qué país quiere, que no considere que ya está dado el país, que no se remita la historia a viejos gobernantes que lo dejaron todo atado y bien atado, sino que plantee abierta, sin miedo, sin miedo, qué otro propietario que la gente tiene que tener el país, qué dioses ni generales han dejado todo escrito y atado y bien atado. Nadie más que el pueblo es la patria. Y por eso planteamos que hay mayorías suficientes para abrir un proceso democrático que sin miedo dé el poder la palabra a la gente de constituirse en República. Y finalmente también sabemos y somos conscientes en la estrategia revolucionaria que planteamos en Cataluña que hay mayorías de izquierdas y de clases populares suficientemente organizadas en Cataluña para que ese proceso constituyente lo ganemos para las mayorías sociales, para que arrinconemos al neoliberalismo, para que arrinconemos al 1% de la caixa del Banco Sabadell y de todos aquellos que nos han hecho la vida imposible de vivir en nuestro propio país. Esa es en Cataluña la estrategia posible que están intentando tirar para atrás. Y lo intentan de muchas maneras, pero voy a trasladaros una de ellas, que es cuando vienen a grabarnos con sus televisiones en Cataluña, cuando hacen informes sobre nosotros desde el centro y desde arriba del Estado español, desde la oligarquía que ve como pierde una colonia más después de haber perdido 26 colonias a lo largo de la historia, nos intentan reflejar, nos intentan ilustrar con barretina, con muchas banderitas, nos intentan porque nos están intentando folclorizar, relegar a una identidad imposible de construir mayorías sociales y democráticas para resolver el conflicto en favor de la mayoría social. Y nosotros ya no somos eso, si nunca lo fuimos. Ya no estamos en periodo de resistencia cultural y lingüística. Ese es un camino que lo vamos a continuar. Estamos en el momento de la victoria política y social para las mayorías sociales en Cataluña. Y eso les pone muy nerviosos, no les cuadra. Y vienen a Cataluña, vienen a Cataluña a apelar, a apelar ya ellos sí folclorizados, ellos sí folclóricos que no entienden ya que nuestra identidad nacional ahora es democrática y social. Vienen a apelar al origen de las familias para frenar la victoria del independentismo. Vienen justamente a recordar nuestros orígenes. Ellos lo recuerdan ahora, no nosotros, porque nosotros ya no somos generaciones que recordemos de dónde venimos para decidir nuestro voto y nuestro futuro. Lo recordamos con orgullo, que somos más de la mitad de los catalanes que venimos de fuera de Cataluña, pero el objetivo, como decía Otegi, es hacia dónde vamos y no de dónde venimos. Y finalmente, era absolutamente comprensible, era absolutamente incluso, diría inteligente y perdón por el atrevimiento, útil en las primeras elecciones planteadas en el Estado español después de la crisis y abriéndose a... perdón, una vez que se había abierto una revuelta popular como fue el 15M en el conjunto del Estado, seguramente la primera de corte netamente democrático y popular desde el final de la dictadura, desde la transición. Era absolutamente comprensible que mucha gente optara por votar formaciones, por no decir la formación que había resumido esa revuelta en el 15M. Porque siempre hemos creído, incluso cuando más independentistas hemos sido, que en el resto del Estado español hay materia para una revolución democrática. Y la hay, porque hemos visto la historia de la resistencia antifascista en España, la hemos visto a lo largo de la historia y hemos visto también muestras incansables de solidaridad hacia nuestros proyectos nacionales. Hay en algún sitio, es verdad, una España federal, honestamente federal, republicana y democrática, y creímos mucha gente, seguramente creyeron, creímos, que en esas primeras elecciones se podía dar un voto de confianza, un voto útil para intentar cambiar aquel gran partido homogéneo que domina el escenario político español, el PP PSOE, Ciudadanos, que es básicamente el partido de la banca del Estado del Inmovilismo. Incluso una segunda vez hemos podido comprobar, no una sino dos veces, que no hay ahora mismo condiciones, mayorías en el Estado español, honestas, para revertir ese Estado centralista y construir realidades federales, republicanas, laicas, democráticas. Como decía Castelao, no va a ser posible, y no lo está siendo ahora mismo, construir una península, una España federal, republicana, democrática y laica, sino es desde las independencias, desde las soberanías de los pueblos que la conforman. El voto útil, ahora y así, el voto absolutamente útil para las clases populares, es votar al soberanismo de izquierdas, es construir repúblicas soberanas, es construir procesos constituyentes, sin esperar ni permisos, ni perdones, ni autorizaciones de nadie. Somos y seremos pueblos soberanos que se van a levantar y se van a poner a caminar. Y si algún día tiene que venir algún tipo de confederación, la habremos construido desde aquí, desde Euskal Herria, desde Baraca, desde Cataluña y desde los países catalanes. Así que arriba a estas elecciones, el voto útil es el soberanismo de izquierdas, vamos a cambiar las tornas. La España que tienen que construir nuestros compañeros y compañeras en el resto de pueblos, va a ser un camino largo. Nosotros construiremos y les apoyaremos rompiendo el centralismo, rompiendo la España de derechas, rompiendo ese mapa, ahora mismo cerrado con candado, construyendo las repúblicas catalanas y la república vasca. ¡Aurrera, adelante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!